En estos momentos, están bajo el dominio musical del DJ Wilka Trachor, representando la zona 504. Este año, vengo acabando, vengo acabando, vengo acabando, vengo acabando, vengo acabando. Figue para adelante, nunca para atrás. Este año, vengo acabando, vengo acabando. Vengo acabando, vengo acabando, vengo acabando. Vengo acabando, vengo acabando, vengo acabando, vengo acabando. Ven, nena, ven, pate tu medicina. Ven, nena, ven, pate tu medicina. Las nenas lo pidieron, yo no vuelvo otra vez. Ven, 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 nena, ven, pate tu medicina. Ven, ven, vengo acabando, vengo acabando. Están bajo el dominio musical del DJ Wilk Atrachon, representando la zona 504. Porque ya porque ya porque acabo de llegar Porque ya porque ya porque acabo de llegar Aquí llegué. Aquí llegué para ponerse a mover Aquí llegué aquí llegué para ponerse a mover Aquí llegué aquí llegué y no me puedo contener Cuando Wil me canta la chica se menea Cuando Grimo canta nadie la preparare Cuando Will me canta la chica se menea, cuando Gringo canta nadie la preparará Todas esas chicas que me quieran enamorar, todas esas chicas me las voy a llevar Todas esas chicas que me quieran enamorar, todas esas chicas me las voy a llevar Así que vamos pa' plaza, tigri-tigri pa' plaza, para mirar toda la casa Así que vamos pa' plaza, tigri-tigri pa' plaza, recuerdo que una chica interesada Dios mío, dime qué puede pasar, que esta chica a mí me coge, me puede despacar Dios mío, dime qué debo hacer, que esta chica a mí me coge, me puede Entra por lo que la veo pasar, entra en el gas y allí es que está Voy para el tamaño y la peseta voy a echar, y ella me dice mira que quiere jugar Ahí es que empiezo una buena amistad, y ella me pide el teléfono de ver el celular Y yo le digo chica para dónde subar, si tú eres interesada conmigo no puede inventar Interesada, te equivocaste, por qué pecado que me tiraste, mira tú lo fracasas Chica, hoy yo no soy un tonto, tú lo que quiero es coger mi ahorro Chica, hoy yo no soy un tonto, tú lo que quieres es coger mi ahorro Porque no tiene carro, tampoco ni billete Para llevarte a plaza a comprar Para llevarte a San Juan a la playa Por eso es que ando, ando a pie Para buscar a la chica que me sea muy fiel Por eso es que ando, ando a pie Para buscar a la chica que me sea muy fiel Oye, mexica, no sé por qué te fuiste Porque mi amor, se lo di como quisiste Se compraba ropa, está presa, lujosa Zapatos, mira, para que esté a la jota Este es el problema de la mujer ambiciosa Le compra un arroz, ella no quería esa cosa Diga, pues yo no soy un tonto Tú lo que quieres es cogerme de bobo Para llevarte la llave del carro Para después dejarme arrollado Y pedirme mi celular Para llamar a mí a otro man Ese man que tiene los verdes Y otra mujer no quiere su piel Mueve ya, sí, que es Franky Boya Mueve ya, sí, que es Franky Boya Mueve ya, sí, mueve la cadera Mueve ya, sí, mueve la cadera Mami Puyaca Tu amor es tu crimen Y no lo puedo contener Porque es imposible Jamás yo lo puedo contener Tu amor es tu crimen Y no lo puedo contener Porque es imposible Jamás yo lo puedo contener Tu amor es tu crimen Y todos lo saben Tu novio es un hombre que lo debe saber Algún día tu amor Él lo debe perder Todo lo que pasó Lo tienes que comprender El amor que estuvo junto Hoy se puede romper Escúchame linda chica A ti te quiero yo hablar Después estás oído A ti te quiero besar No sé si tú de mí Después de te enamoras A la vez que te metes yo me voy a enchular Yo digo que tu amor a mí me puede matar Tu amor es tu crimen Y no lo puedo contener Porque es imposible Jamás yo lo puedo contener Tu amor es tu crimen Y no lo puedo contener Porque es imposible Jamás yo lo puedo contener Yo puedo recordar Aquella lección Cuando esa chica le prestó mi corazón Nosotros tuvimos una conversación Cuando te toqué Presenté una tentación Besarla, amarla Es toda mi pasión Es prenda y rubén Perfecta combinación Y tu amor es tu crimen Tu amor es tu crimen Tu amor es tu crimen Y estás locos Combatir contra mí No puedo brillar Se casen porque el sangre está aquí Y estás locos Combatir contra mí No puedo brillar Se casen porque el Yankee está aquí No puedo brillar Acabar con el que no Pero brillar Acabar con el que no Pero brillar Acabar sí porque el Yankee está aquí Le dice que se mueva rápidamente Esa nena Ella se me acerca Y busca de mi avena Ella me siguió como de potro Y de encenda Ella me gritaba Y a la vez me decía Oye mi chico No pares por favor Tú tienes un talento Ay mi Dios Me gusta la manera Como gozo un montón El Dari Dari Yankee Con el rey que conozco Que no, no, no No pares de bailar Que no, que no, que no No pares, que no Que no, no, no No pares de bailar En estos momentos Están bajo el dominio musical De DJ Wicca Tracho Representando la Sola 504 Así decía Cuando empezaba Cuando cantaba Le entretenía Hacer como es Gabi Que me gusta Que la girl no juega De esta manera Cada vez que te sirve De la música Para que no bailes Hasta mañana Dice Ya no puede Que no haga Hasta que fuera Me gustan las placas Las rubias Y las pequeñas Pero la más que me gusta Es la dominicana Yo me conformo Solamente con mirarla Solamente yo con mirarla Tan solo con verla Vacilón Yo quiero main Quiero que mepe Que es super fine Es que quiero sentirme contigo fine Y tus te dan Que me dejan blame Very fine Vacilón Yo quiero main Quiero que mepe Que es super fine Es que quiero sentirme contigo fine Y tus te dan Que me dejan blame Very fine So si estoy bien contigo Yo no quiero estar con otra Y tú siempre has mandado Todo lo que yo te pido Siempre has dado Lo que yo te pido Por eso eres mi lady Mi journey Mi potra No quiero perder de mí Cambiarte por ninguna De todas las que he visto Eres la mejor que baila Eres la mejor por ti Yo canto mami chula O ti que me motivo Con la música que traigas Y es Como lo ves Como lo ves Busca la girl Siempre yo le digo yes No es un no Ni un tal vez Yo te lo vendo como es Lo que le gusta Es el tiempo Oh yes Ella es Mi chica de la voz sensual Una romántica llamada Que penetra en mi corazón Y me no me hace enamorar Con for me Con for me One more time Oh yes Ella es Mi chica de la voz sensual La que me llama por teléfono Y me habla de amor Cuando me voy a acostar Con for me Con for me One more time Hello Te habla big boy Mi amor Hello Empecemos con esta conversación Hello Solo hablaremos tú y yo Hello Te prestaré mucha atención Cada vez que tú me hablas Se me paren los pelos Me dan escalofríos Y me desvelo Toda la noche Pensando en esa voz tan suave Cada palabra que me dices Me pone bien grave Que quiero tener Te deseo más y más De una pasión Que me atrae como un imán Todas las cosas que me cuentas Y yo te cuento a ti Lo quiero de confianza Tanto a ti como a mí Nos llevamos tan bien Y eso me agrada Por eso todas las noches Espero tu llamada Oh yes Ella es Mi chica de la voz sensual Una romántica llamada Que penetra mi corazón Dime no me hace enamorar Confirme Confirme One more time Oh yes Ella es Mi chica de la voz sensual La que me llama por teléfono Y me habla de amor Cuando me voy a acostar Confirme Laura Mercy Boy Como extraño tu voz Mi corazón No resiste tu odio Boy Como extraño tu voz No cuelgas Sígame hablando por favor Una vez que yo no lo creas Me he enamorado de ti Es una experiencia nueva Que me ha tocado vivir Y nos permita Que todo marche bien Te quiero conocer En persona Mujer Dame una cita Y ahí yo estaré Como todo un caballero Me comportaré Me diré francamente Todo lo que yo siento Así que no esperemos Vamos a hacer el intento Que solo si terminamos Con una bonita pareja Ella lo mejor Será Mi amiga sincera Te veré hoy Otro día tal vez Si no te esperaré Tú llámate a las 10 Oh yes Ella es Mi chica de la voz sensual Una romántica llamada Que penetra mi corazón Y me la me hace enamorar Confirme Confirme One more time Oh yes Ella es Mi chica de la voz sensual La que me llama por teléfono Y me habla de amor Cuando me voy a acostar Confirme One more time En esos momentos Están bajo el dominio musical DJ Wilka Trachor Representando la zona 504 4 0